La idea de lanzarme como solista venía rondando mi mente ya hace un tiempo. Con los Paranoias, luego de la gira del disco Aquí Fue, nosotros tuvimos lo que nosotros llamamos una pausa indefinida, en la que pasaron muchas cosas. Dos cosas importantes fueron que Junior se convirtió en padre, yo también por mi lado. Y el hecho de que quedamos súper agotados de la gira, súper agotados de nosotros mismos ser los productores de la gira, auto-managearnos, de verdad que quedamos reventados. Y era incluso canzón ya ir a los ensayos. Y no lo estábamos disfrutando tanto, entonces dijimos, bueno, vamos a darle a hacer una pausita a esto. La pausa me hizo pensar que probablemente lo que yo necesitaba era la pausa de ese proyecto, de los Paranoias, pero no la pausa con la música. Entonces yo continué haciendo cosas por mi lado, lo que me hizo pensar que Los Paranoias era uno de los vehículos para mí como compositor, como artista, para mostrar, manifestar mi trabajo. Y que había en otras maneras. Es por eso que desde ese momento comenzó en mi cabeza la idea de trabajar por mi lado, yo solo. De hecho, en esa etapa surgieron canciones que yo pensé que iban a ser de mi época solista, por decirlo de alguna manera, y terminaron siendo parte de lo que fue el último disco de Los Paranoias. Cuando tomé la decisión de irme como solista, había como varias canciones que estaban como rezagadas ahí de muchísimo tiempo. Las canciones tan viejas que pueden haber, entraron incluso en el primer disco de Los Paranoias, y hay otro grupo de canciones que eran nuevas que estaban pasando en ese momento. Cuando por fin pude juntar a la gente como para darle forma al proyecto, pasaron cosas. Pasaron cosas como que Oscar, que en ese momento estaba formando la banda en la batería, me dijo que se iba para Miami. Eso lo conecté con el hecho de que mi hermano, Carlos, bajista y fundador de Los Paranoias conmigo, se había ido a vivir a Londres. Entonces había como varias cosas que estaban pasando que conectaban con el hecho de gente que se iba y que le daba paso a cosas nuevas, por lo menos en el tema de lo que es mi carrera musical. Eso fue lo que me hizo pensar que Mike Tía era la que, de manera personal, muy particular, era la canción que debía presentar este nuevo proyecto. Y era la que, de cierta manera, conectaba con todo lo que estaba pasando en el país y con la que realmente, musicalmente, me sentía bien. Es por eso que tomé la decisión de que Mike Tía fuera la primera canción que yo mostrara como un artista solista, ya sin formar parte de una banda. Mike Tía. Miro hacia tu puerta y la oscuridad me avisa que ya no estás que noche tan lenta, con seguridad, el sol vendrá a recordar que el tiempo ha pasado y aquel día tan recordado sigue su camino y ahora estoy frente a un país vacío. Me voy por mi cuenta y no sé si aquella era la puerta cierta en donde el misterio hace de tu juego un asunto muy serio Recuerdo tu casa y tu prisa por ir a otro lugar El té en la taza, la última visita a una extraña ciudad Dime si te vas mañana Dime si te vas mañana Dime si regresarás La noche está muerta Solo oigo el rumor de alguien que estuvo cerca Cerca de mi cama De mi corazón De esta triste tonada Las viejas gavetas Guardan las mejores lágrimas que me quedan Los gritos, las letras Los gritos, las letras Y una colección de palabras para olvidar Dime si te vas mañana Dime si te vas mañana Dime si regresarás Dime si regresarás Dime si regresarás Gracias.